Muy buenas, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy más que contento porque traigo una nueva sección en el canal. Como ya sabéis, existe el Batmowgli y a partir de hoy existe la pizarra. Voy a coger batallas en formato FMS y la vamos a desmenuzar aquí todos. Vamos a ir puntuando, vamos a ir viendo cómo va desarrollándose la batalla. Y esto va a ser junto a vosotros, así que nada, espero que disfrutéis mucho con este vídeo. Tened en cuenta que nunca he votado en formato FMS. Incluso he tenido que verme algunos vídeos donde explican las puntuaciones y tal porque no lo tenía muy claro. Vamos a ver cómo se va desarrollando y me encantaría ver en los comentarios qué próxima batalla os gustaría ver por el canal. Porque estoy muy activo, ya he vuelto de todos los viajes como os he dicho. Y nada, suscribiros al canal porque voy a subir vídeo diario. Deciros también que el domingo va a salir el vídeo en el barrio de Clan. Os quiero a todos ahí pendientes. El domingo el vídeo en el barrio de Clan. Nos quedamos atrapados. También hace poco he grabado un Batmowgli con Nitro y muchísimos más vídeos de Verificando por el Mundo. Que son los vlogs que he hecho alrededor del mundo viajando y van a estar muy pronto por el canal. Vale, así que suscríbete, estad atentos y tened compasión conmigo que es la primera vez que traigo la pizarra. La primera vez que voto en formato FMS. Pero vamos a ver los vídeos y las batallas de otro modo, ¿ok? Así que nada, un, dos, tres. Dame un segundo y me lo fundo en un patrón. El cabrón más no es abundo que han visto en esta nación. Saben que es una follada con cada improvisación. Así que camarada, elige la posición. No es una suposición. No se me acaban, por eso nunca se paran. Te taladra mi oración. Piensa que la tierra es plana, es una perra mala. Y Venedle entierra cada puta frase y oración. Tu rival era patético, por eso no tiene ni idea, no tiene ni léxico. Fue para Pajea y mi rival es tan patético que nunca rapea, pero le pasean en México. Vivo en un mundo paralelo, estoy en un mundo paralelo que nos separa del luego. Te acercaste al fuego y te quemaste con tu ego, porque para mí es mi vida, para ti es tan solo un juego. Y es una costumbre, entre la muchedumbre, sacar al que se pudre. Mi rap ya te cutre y se ha vuelto una costumbre, follarme al puto force y llegar a la cumbre. Última. Así que no me partes, este puto estilo con el que voy a matarte. Quisiste afeitarme para poder ganarme. Ícono sin barba, las marco como James Harden. ¡Yeeeh, Bob! Muy buena, muy buena. Muy ready, vamos a ver. En skills, vamos a ponerlo en dos. Uno para force, Verce rebobina. Todo el mundo, todo el mundo. Vamos a ver qué tal, force. Tres, dos, uno, ey. Voy a matarte siempre aquí, tú ya lo sabes, porque ya te gano, Loki. Ganaste la nacional, compi. Menos mal que no te pasaron un control antidoping. Por la maría que te mete, sabes que siempre yo te gano en esto, T.T. Le llaman CSI a este amigo, porque hasta la nacional eras bastante desconocido. Así que dime cómo vengo siempre crío. Tú vas de tío, pero eres un parguela. Hoy te gana el crío, y lo sabes de veras. Un asalto al vacío, lo hago con tu carrera. ¡Yeeeh! Así que dime ya, chaval, porque yo en esto tú ya ves que siempre aquí ya te disparo. Yo estructuro, lo hago como arcano. Soy una mutua, porque seguro que te gano. ¡Dítelo! Esa es la mierda y te dispara, porque vengo siempre chica. ¿Eres hombre o qué eres, miga? Es como Lady Gaga, porque es hermafrodita. Última. Siempre lo estructuro. Te decían que tú eras el futuro. Yo bastante lo dudo. Te sobrevolaron. Fue una bomba de humo. ¡Tiempo! ¡Vamos! Vamos a ver qué tal. En la segunda voy a poner el número justo abajo. Y ahora paramos. ¿Qué coño vas a hacer, hermano? A mí me llaman Medusa, pues te dejo petrificado. A ver si ves que vengo chiquillo. Me siento figo, porque tengo delante un cochinillo. Madre mía, cabrón. Yo soy como un homo, porque soy pequeñito, pero matón. ¡Yeah! Me ganaste la nacional, payaso. Pero eso fue la gota que colmó el vaso. Esa es la mierda que ya viene improvisando. ¡Zasca! Contra el hijo del zasco. Te está ganando el obeso. Yo era el niño ratón, pero estás probando mi queso. Madre mía, yo vengo fácil. Va a llorar más que con la muerte la madre de Bambi. A ver si ves que siempre te perfora. Mi estilo ahora es el que más mola. Hola, ¿por qué no cambia la palabra? Este es tu final. Sabes que te descalabras. Me ganaste en la final, parguela. Pero que sepas que segundas partes nunca fueron buenas. Así que vengo y te desmonto. Porque en esto le pongo a bailar en Compton. Sabes que vengo siempre carca. Me siento como Netflix. Me enfrento contra un manta. ¡Qué pasa guapa! ¡Qué ruidito pa' él, no? Que se está dejando de todo. Sí, coño. Turno para Bennett. Vamos a ver, Bennett, qué tal. Gente, como ya sabéis, es la primera vez que hago esto. Espero que tengáis compasión conmigo. Vamos a ver, Bennett. Yo soy más de vivirlo dentro de mis chacras, de entrar fuera y expulsar a toda la lacra, de darte un puto golpe en la cara de torpe pa' que seas más deforme y también te rompe la espalda. Yo soy más real que el Real Madrid de falta, yo soy el MC que a la liga aquí le falta. Tú pides tu turno a ver cuánto me aguantas, que alcanzo Saturno y te purgo unas cuantas. Te cuento la peli, no eres una mujer porque ellas no son el sexo débil. Esto es como un filial, te tienes que afiliar a un partido para ver si ganas en esta peli. Yo soy el león, tú vas a ser Simoncelli, yo soy el mejor, lo saben hasta en Micheli. Vas a llenar demasiado tu hucha, pero son con vídeos, lo mío, jelly, jelly. Bill, Bill, te lo saco, es tu calor así. Yo soy una estufa, tú deja de fingir, porque finges mucho, pero yo soy buen MC. Soy leal y te voy a dar como Puffalo, Bill, Puffalo, sí. Se crees leal, no es un sorteo, no te llevas un trofeo, solo eres otro feo, al que torteo no lo creo. Tú sueltas rimas con relleno, yo algo todo nuevo. Yeah, muy bien, Benetay. Pues está en escena, flow, skills. Oye, Paflona, seguimos. He decidido bajarle un puntito en el kill porque sí es verdad que antes estuvo un poquito más directo y más exacto. Esto es de momento como lo llevo, voy a hacer un parón para hacer un recuento, borro y seguimos. Vale, pues de momento en los dos primeros modos me sale que va ganando Benet 25 a 23 después del recuento y pasamos a las siguientes temáticas. ¡Tres! 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 Pues claro que lo ponemos sobre el beat cuando todos los raperos ahora quieren competir. Que te pongan al force compitiendo contra mí, escoger a la selección y ponerla con infantil. ¡Venga, Puff! Así que ten cuidado, no sabes, yo tengo todos los estilos, rompo las instrumentales. Se ve que en infantil enseñarte a ti no saben, porque con 20 años aún no se saben las vocales. Ten cuidado, pero mira como sacia, Benet te va a causar las desgracias y que le dé palizas cada día a este puto faria. Tampoco le recuerda los traumas de su infancia. ¡Bien! En mi fragancia, ten cuidado luego, si quieres te pongo el estilo y yo le noqueo. Cuando estaba en infantil el resultado no era muy bueno, cualquier toyaquín le robaba en el recreo. ¡Cambio! Sí, 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 me robaban en el recreo, pero tú en la final me robaste en el torneo. Así que mira, tía, me estoy sintiendo Michael Jackson entrando en una guardería. ¡Esta es la mierda que ves que ya viene, nele! ¿Habéis visto la cara de crío que tiene el Bennett? Cuanto más mayor, más cara de niño tiene. Os presento el curioso caso de Benjablo y Bennett. ¡Díselo! Es que eso es una colada, sabes que yo vengo porque se percibe. Ahora si quieres me quito el cinturón, pide, para que empieces a revivir todos tus traumas infantiles. Esa es la mierda que le gana, porque sabes que aquí ya soy la escarlata. A él le pongo como azafata, soy infantil porque hoy le gana el niño rata. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, force en esta ronda. Lo he visto... Lo he visto por encima, la verdad, lo he visto bastante por encima ahora. Vamos a ver qué tal ahora. En esta mierda sabes que te he ganado. ¿Sabes por qué te he reventado? Porque tú eres el comunismo y yo soy el libre mercado. Esa es la mierda que está pillando ya en la competencia, porque yo tengo la esencia. Ver a Bennett hablando de competencias, eso es como ver a Zasco hablando de mercadotecnia. Estás pillándolo, cabrón. Sabes que yo vengo siempre a la improvisación. Bennett quería ser campeón, así que iba a ganar, pero no. Así que dime ya qué haces. Porque vengo y este ya es el prólogo. Sabes que vengo a Mongolo. Él dijo, claro que yo soy autónomo. Si cocino solo, cambio. Si no solo me has visto, colega, si yo insisto no llega. Dentro de este niño creo que hip hop no queda. Está sobrevalorado como criptomonedas. ¡Bien! ¿Cómo lo quieres, hermano? Porque rapeando noto que eres demasiado malo. Y la comparación, en qué lugar te ha dejado. Si quieren a Marcelo, pero no a Gabriel Mercado. Ey, así que ten cuidado, esto te mola. Bennett rapeando, destrozando toda la zona. Estamparguela y esta maricona que quiere comprar merca dentro del Mercadona. Se capen, mamona. Última. Así que ten cuidado porque te conmueve. Yo sé que esto a ti te duele. Sé que con Bennett no puedes. Y yo sé que eso te duele. Yo rapeo como Tupac. Que esto es el crack del 29. ¡Bien! Pues le voy a poner un 3. Puesta en escena lo he visto muy bien. Flow lo he visto ahora con un 2. Y con skill lo he visto con un 2 también. Así es como lo estoy haciendo yo. No es lo correcto. No es como lo harán los jueces de FMS. Pero así es como me está saliendo a mí de momento. Y la verdad es que me está gustando mucho esto de juecear por primera vez. Voy a hacer un recuento. Vale, pues esta segunda ronda de temáticas también me ha salido que ganaba Bennett. 23 a 20. Se me había olvidado poner escena, flow y skill de force pero le he puesto uno en cada uno. Que es lo que pensaba que era lo correcto. Y vamos a continuar viendo la batalla. ¡Vamos en 3! ¡2, 1, tiempo! Yo, cállate, no te lo crees. Me toca elegir y yo soy el corte inglés. Porque tienen que decidir qué es lo que prefieren ver. Si relleno todo pensado o el que lleva dando el 100. Sí, el que llega dando el 100. ¿Qué dices, men? ¿En serio sabes que yo le voy a joder? Y dices que eres el corte inglés por las mamadas que haces. Es el corte francés. No, no es el corte francés, es el corte inglés, tete. Ese soy yo conmigo porque te metes. Y que eres amazon, está bien claro, tete. Porque aquí en la jorobal donde lleva el paquete. Cabrón, normal que le joda. En la improvisación, ya le re con goma. Yo soy un cabrón, es normal que le joda. No soy el amazon, yo soy el puto amazon. Claro que soy el amazon, mejor eh, eh, bro. Cada vez que te lo meto te dejo. Tú eres amazon y no te aman, no. Mejor mamalo, eres el del mamazo, te rompo el caparazón. No vas a romper nada porque eres un sarasa. Yo aquí tengo el estilo que tu hijo te desplaza. Mirad lo que pasa, lo que pides en Aliexpress y lo que te llega a casa. Aliexpress y lo que te llega a casa. Esa rima que es tu demostración de sarasa. Con tanto relleno que no sé qué te pasa. Y pensaba que era yo el que con el precio les estafa. Pero ¿qué haces? Sabes que te estoy destrozando. Yo estoy amazon y lo estoy demostrando. Pero Bennett siempre me va comprando. El otro día me pidió el puto estilo del zasco. El zasco, what up que hay. ¿Cómo te lo meto yo? ¿Cómo suena este freestyle? Claro que es amazon y eso es lo que hay. Y es amazon porque le fallo en prime time. En prime time. Pero amazon no se traba como tu freestyle. Ay, que pasa puta un friki que quería comprarme en amazon. Pero le ha fallado el wifi. ¿Cómo que el wiki mejor vete? Porque versos de esos mete que someten. Si eres amazon está muy claro tete. Porque viene a domicilio y nos han traído un paquete. Sí, pero vengo en esto. Sabes que le gano porque vengo con los chexos. En esto del rap yo voy a Barley. Me siembro tu back en el Black Friday. A lo justo, a lo justo. Ahora vienen los minutos a sangre. Y vamos a ver qué tal se comportan. Tiempo. ¿Qué vas a hacer? Sabes que te gano, capullo. Porque en esto te destruyo. Me ganaste en la nacional. Y eso te da orgullo. Has jodido mi sueño. Pero no has cumplido el tuyo. Esa es la mierda que ves que fijo te gana. Yo tengo el estilo que fijo que se dispara. Sabes que este ya le gana. Es un arquitecto. Porque sin estructura se queda sin nada. No ves que traba. Normal si este traba. Por mucho que entrenabas. Te dicen que metes dagas. Este mete dagas. Pero se va a ir sin nada. Porque es un longaniza. El venen me te dagas. El force me te paliza. A ver si ves cómo te gano. Yo tengo el talento y te disparo. Yo algún día seré campeón nacional. Pero tú nunca vas a jugar en la NBA. Última. Eso es una colada. Porque es tu sueño y lo sabes mi camarada. Oye, ¿qué pasa improvisando? En tu pelo, ¿qué te ha pasado? ¿Pedrosa derrapando? Tienes que echar a volar. Se te descontrola. Te suelen rechazar. Te pasa con todas. No tienes una ex y nada poco ves. Porque te lo meto expreso. Soy el chef que descontrola. Todo lo que quieras no lo puede hacer. Porque este se llama forte. Cosa que no se nivel. Porque no tiene nivel. Porque no sabe qué hacer. Si fuera la que se avecina, él sería José Miguel. Porque yo soy un soma de lo que tú puedes ver. Y hoy tienes enfrente a Vened y a Javier. Son la misma persona y tienen el mismo nivel. Uno te dice que te jodan y otro te abraza después. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Última. Si yo soy el tornado, se ha tornado para parecer un loco trastornado. ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado porque nadie te suele querer. ¡Y amo! Impresionante, Vélez, en este minuto. Aquí es donde se está notando la diferencia de verdad. Mientras te consumo. Tú eres un cateto, yo te meto duro. Voy a ganar las medallas que ni mal que el fiel pudo. Y a este sin nivel le voy a usar de fiel pudo. Tengo el de escudo. ¿Ves? Dudo de ti. Juro que el free sobre mí la verdad sí que suena puro. No con ese relleno que te metes de seguro. Porque pa' pensar la frase vete a tomar por el culo. ¿Quieren escuchar free del puro? ¿O quieren escuchar las mentiras que este tubo? Tú eres el bufón de la corte, yo Gianluigi bufón. Te paro el penalti cuando nadie más pudo. Soy el más duro, el más rudo. Dime cómo se llama force porque no pudo. Y al final cuando te coja te dejo la paradoja. Y te dejo la cara roja para que te llamen rudolf. El más rudo de la zona de la serie. Nunca has pintado un graffiti. No has estado en el Amazonas. No me mola, tan solo eres otro friki. Quieren a Sergio Ramos. No preguntan por un tipi. El más rudo de ti. Solo mi free contra ti es un tic-tac. Clac, clac, no estás aquí. ¿Qué pasó, papá? Pa' sacar tanto free tendrías que entrenar. Años más de 200.000. De los minutos de Bennett, se nota que se siente cómodo cuando es a minutos completos. Vamos a ver cómo force responde. Porque aquí ha cogido mucha ventaja Bennett. Y aquí es donde se está desequilibrando la balanza, pero muchísimo. Mira, pana, la verdad que eres tonto de cojones. Sabes que te desmonto con mis improvisaciones. Me habla de rudolf, cojones. Yo comparto su cara y tú compartes sus aficiones. Esa es la mierda porque tengo la actitud. Sabes que yo siempre te derribo. Me hablas de la que se avecina, amigo. Y tú eres dudú porque las drogas van a terminar contigo. Esa es la mierda que ya viene en el léxico. Yo ya te gano soltando este pretérito. Porque yo tengo el éxito. Claro que a mí nadie me quiere. Por eso tiene doble de mérito. Hijo de la gran puta, pavo. Sabes que en esto siempre aquí te he destrozado. Tú eres como un hijo de un rico malcriado. Porque te lo han dado todo masticado. Hijo de la gran puta. Cuando tengas el hateo que tengo yo. Y sigas porque te gusta y por tu corazón. Te dejé que me enseñes de la palabra hip hop. Hijo de la gran puta. Sabes que vengo ya, colega. Me dices que mis pensadas son buenas. Solo estoy pensando en cómo terminar con tu carrera. Muy buena, muy buena. Vamos a hacer un parón para contar. Vamos a hacer un parón para contar. En escena le vamos a dar ahora un 2. En flow y skills. Y continuamos con la capela. Si es verdad que he visto mucho más cómodo a Bennett. Y muy superior en estos dos minutos. Se nota que le encantan los minutos largos y no los 4x4. Pues en los minutos a sangre ha ganado Bennett 39 a 31. Voy apuntándolo ahí en chiquitito para luego hacer la suma. También está guay ir viendo cómo va quedando la batalla. Y pasamos ahora a la capela y los últimos minutos. Vamos a ver qué tal y cómo se decide la batalla. Mira, es posible que yo de las finales de la nacional nunca me mueva. Pero bueno, ya muevo algo más que tu puesta en escena. Pero mira. Hostia, si le queda bien. Por fin ha servido para algo este mariquí del corte inglés. Yeye, háblame de las nacionales, cosa que bien me parece. Eres el empleado y yo de pegado soy el jefe. A mí me llaman Bennett todos los de FMS. Menos force que me llama depresión de 5 meses. Calma, calma, calma. Calma, señores. Joder. Tienes razón. Eh... Pero sabes que te mando a la tumba. Tú con esa cara, pues si estás en depresión, no lo vamos a saber nunca. Pero antes me ha dicho que en tu cara han derrapado, no quiero ni saber lo que ha pasado. Pues lo que pasa es que se expresa. Aunque normal que te parezca raro. Puto retrasado. Te lo digo más despacio o así te ha quedado claro. Puto retrasado. Así te conocimos y así es como te has quedado. Cálmense, 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 que sigue, que esto sigue. Calma, calma. Ok. Silencio. Silencio. Muy característico suyo. Puto retrasado. Puto retrasado. A mí me conociste de esa forma, hermano. Pero a ti así es como los porros te han vejado. Habéis visto como recicla, habéis visto que paranoia. Habéis visto como rima, que parece gilipollas. Que triunfó en YouTube y que encima es una escoria. Que gana más con nuestras barras que con las suyas propias. Ok, 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 ok. Se nos damos en 3, 2, 1, 5. Yo podría ganar competiciones, pero tú con esa expresividad podrías hacer videoreacciones. Pues cállate, Canelo, y deja de ver la paja en el ojo ajeno. Yo no veo la paja en el ojo ajeno, la enclojo en la caja por lo menos. Hoy te raja mi baremo, bebo en el bar y no me quejo del bar. Yo te suelo resquebrajar porque ese es mi juego. Sí, ese es mi juego. Rapear como si fuese un retrasado y un canelo. Ese es tu juego. Parece a las 5 de la mañana el Mister Ego. Mi Cerego, no necesito ni relevo. Es lo que me pide el ego. Eres una Guinness porque a ti te bebo. No tengo un récord Guinness, pero a ti te puedo. Sí, sabes que vengo siempre ya my man. Yo aquí ya tengo el talento porque le voy a joder. Oye, Mister, préstame esto, ven. Ahora te golpeo con la silla como si fuese WWE. Pero vuelves a cagarla. Me pegaría con la silla si pudiera levantarla. Pero al final yo te humillo. Utiliza esa silla pa' sentarte en el banquillo. Estoy haciendo paquilla porque eres un su normal. De forma sencilla yo te voy a aniquilar. Me dice que esa silla no la puedo levantar. Yo levanto la silla y no levanta su moral. Yo no levanto mi moral. Levanto tu falda para enamorar. Te gusta chuparla. Engánchate a la farla que yo lo vería normal. Con esa cara de anormal es lo único que te falta. Sí, es lo único que me falta. Pero a ti no porque bastante tienes con probarla. Yo tengo cara de anormal. Pero tú tienes nivel así que te va muy mal. Te han hecho mucho ruido, como diría Kone. Pero yo pues más fluido. Te han hecho mucho ruido. ¿Qué pasa con las flechas? Que nunca te acierta Cupido. Sí, pero ¿qué haces? Sabes que tienes siempre men. Dice, oye Kone, lo acabas de entender. Oye Wulz, te acabo de conocer. Tranquilo, que en ocho jornadas los vas a dejar de ver. Sí, en ocho jornadas los voy a dejar de ver. Pero solo a ti lo tienes que comprender. Porque tienes un lugar que no debes merecer. Si estuviera Arkano aquí, ¿dónde coño estaría él? ¿Dónde coño estaría él? Pero vengo ya, chaval. Y a ti Arkano no te tuvo que ayudar. Dime por quién pasaste en la ronda en la internacional. Eh, porque yo me gané lo mío. Tú te lo pasaste muy bien, tío. Es que no lo sé. La verdad es que no me fío. Creo que en la zona beat hacía un poco de frío. Sí, hacía un poco de frío. Pero siempre te voy a partir. A mí me la suba lo que diga este MC. Cobré el triple que él estando en la zona beat. Yo, me he cuidado porque es múltiple. Yo lo mezclo con azufre. Si yo rapeo, el puto force sufre. Ayer cobró el triple. Hoy cobras el cuádruple. Voy a tener que ver este último porque no me cuadra que haya terminado así. Voy a poner la puesta en escena Flow Skills y vamos a ver cómo ha quedado mi resultado. Y también voy a ver qué han puesto los otros jueces para ver si me asimilo o no. Porque es la primera vez que voto. Ya te digo, no tengo ni idea de cómo se hace esto. Espero haberlo hecho bien, que os haya gustado. Y ahora os digo cuál es el resultado. Pues este es el resultado final que me da Force 107 y Bennett 125. Estoy muy contento porque acabo de ver los resultados que han dado los cinco jurados. Y ha estado muy, muy parecido al de ellos. Incluso el stream odio 107. Sí es verdad que todos han dado más puntuación a Bennett. Quizás porque mi estilo se asemeja un poco más al de Force y he tenido en cuenta más otro tipo de cosas. Creo yo, no tengo ni idea. Pero estoy muy contento de haber votado por primera vez. Y sobre todo porque se ha parecido mucho a lo que han votado los jueces, que ellos son los profesionales. Así que nada, si os ha gustado este formato, solamente tenéis que decirme qué próxima batalla os gustaría que traiga al canal. Para votarla aquí y desmenuzarla. Porque si es verdad que no es lo mismo una reacción a un vídeo que tiene que salir así únicamente. Que desmenuzarla, ir comentándola y creo que es mucho más interesante. Así que nada amigos, esta ha sido la pizarra. Y espero que os haya gustado muchísimo. Que os suscribáis al canal y decidme en los comentarios qué batalla queréis ver. Un saludo a todos. ¡Brrr!